Grandes personalidades de esta merda rica A los dos de los riquistas, gracias Los de los riquistas A la rica y a la rica, gracias Y esta canción Imagina que todos los salen, sí ¡Prisas! ¡Qué me da la voz! ¡Prisas, que me da la voz! ¡Una trabaja seis meses! ¡Una vez que sí! ¡Una vez que sí! ¡No se sientes! ¡Prisas, que me da la voz! ¡Prisas, que me da la voz! ¡So por tu bága seis meses! ¡Una vez que sí! ¡Un joven, los gás, sin abraz! ¡Prisas, que me da la voz! ¡Prisas, que me da la voz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!